O en aquellas personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, que se están haciendo adultos atravesando una crisis tras otra. Hace diez años una crisis económica y financiera y hoy una emergencia sanitaria indudablemente con consecuencias económicas y sociales. Soy consciente, somos conscientes desde el Gobierno también, de que el principal anhelo que tenemos todos y cada uno de los españoles y españolas es la tranquilidad. La tranquilidad para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. La tranquilidad de no sentir amenazada nuestra salud, cosas tan esenciales como la salud, como la vida. No sentir amenazados nuestros trabajos, no sentir amenazado nuestro futuro y, sobre todo, el futuro de aquellos que más nos importan, que más nos interesan, que son nuestros hijos y nuestras hijas. El Consejo de Ministros, en otro orden de cosa, también en el día de hoy, ha abordado con mucha preocupación la intención del Ejecutivo murciano de establecer el llamado pin parental. Consideramos que este pin parental, que afecta al tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho fundamental constitucional a ser educado de cada uno de los niños y niñas, de cada uno de los jóvenes y, por lo tanto, no puede ser aceptado. Y, además, excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo, las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Como ayer trasladó la propia ministra Celá, el Ministerio de Educación ha remitido hoy el requerimiento al Gobierno de Murcia para que procedan a la retirada de la norma. Este Gobierno recurrirá, por la vía administrativa o judicial, cualquier intento del Partido Popular, Vox y Ciudadanos de vulnerar el derecho de los menores, el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales. Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, pero especialmente de los menores. Y ante cualquier actuación que entendamos que vulneran sus derechos, las normativas vigentes o los convenios internacionales, responderemos con contundencia. Yo solicitaré la comparecencia a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Congreso y en Senado. Entendemos, así lo ha entendido este Consejo de Ministros y Ministras, que el PIN parental supone una clara ruptura del Pacto de Estado. Esperemos que ese consenso que se ha alcanzado entre todas las fuerzas políticas pueda mantenerse también en esta legislatura, pero de momento lo que vemos es que efectivamente una medida como esta supone una clara ruptura del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que habla, por ejemplo, literalmente de reforzar y ampliar la educación afectivo-sexual. Y entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Me hago cargo.